En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos del 50 aniversario del estudio de Donela Meadows, Los Límites del Crecimiento, un informe colaborativo entre el MIT y el Club de Roma publicado en 1972. Comentamos sobre el primer rapero que crea música con inteligencia artificial llamado FM Mecca y que firmó un contrato con Capitol Records. Reseñamos el proyecto Sound of the Air, capítulo 3, un proyecto de arte sonoro desarrollado por Yuri Suzuki y la compañía Renewal Bio quiere usar tecnología para hacer que la humanidad sea más joven y saludable a través del uso de embriones humanos sintéticos. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Como cada semana es un placer saludarte y presentar a John Black. Hola, Fernanda Rocha. Hola, tú que estás escuchando esta edición de Creative Talks Podcast. Feliz de estar en esta semana que han ocurrido cosas fascinantes y todavía con un poco el hype de ver lo que sucedió globalmente con el proyecto de House of the Dragon. Este estreno del pasado domingo por la noche que capturó a 10 millones de espectadores globales convirtiéndose Fer en un comunicado de prensa oficial, en el espectáculo televisivo en internet o en streaming más importante de la historia de la cadena de HBO, lo cual significa un poco de los comportamientos que estamos viendo ahora en el consumo de contenido ahora simultáneo. Es una locura, John, lo que está pasando con estos fenómenos del streaming, ¿no? Creo que era impensable pensar hace unos cinco, todavía, no sé, cuatro años que esto iba a pasar. Muchas personas inclusive decían que esto era una moda, ¿no? Que muchos directores de cine estaban incrédulos ante el fenómeno que Netflix evidentemente aperturó, pero que después otras plataformas le siguieron. Saludos, Nolane. Y hoy, pues eso ya es historia. Hoy ya está ocurriendo. Y creo que también esto que platicábamos nosotros en el FBS, que es el evento de Future Business and Strategy, que ya está próximo a llevarse a cabo porque es cada cuatro años, en donde platicábamos pues que justo eso, las narrativas se iban a convertir no en otro tipo, sino más bien en una amplificación de las historias. Y hoy lo estamos viendo con esta serie, ¿no? En su momento tuvo su hitazo y, aunque muchos están enojados por el final que tuvo, pues este nuevo fenómeno revive a quienes ya eran fans de esta serie o saga, no sé cómo llamarla. The Game of Thrones, sí. The Game of Thrones. Y ahora también une a nuevas personas que a lo mejor no habían visto la serie y que se involucran en esta narrativa desde otra perspectiva. Game of Thrones, Fer, solo poniéndolo como en perspectiva, solo obtuvo 2.2 millones de espectadores simultáneos en plataforma en el estreno. Y ahora con estos 10 millones de espectadores de House of the Dragon, sí, vemos que hay un comportamiento brutal. Y también en paralelo quisiera mandar un saludo a Carlos Wasserman, que en Twitter se hizo Trending Topic, este estreno que platicamos justo en la edición pasada de un podcast increíble que se llama Número Oculto y que terminó convirtiéndose en Trending Topic en Twitter. Y Carlos, que es uno de los creadores o el creador del proyecto, nos vio en Twitter y nos saludó en Instagram, así que les mandamos un abrazo como parte de esta cadena de nuevas narrativas y nuevos contenidos que están ocurriendo en estas plataformas. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Great Talks Podcast. Fer, y antes de iniciar con esta sección, déjame darte una foto del estado del mundo actual de acuerdo a la ONU y puso una fecha interesante. El 15 de noviembre de 2022 va a ser la fecha en la que la población mundial va a alcanzar los 8 mil millones de seres humanos en esta nave interplanetaria llamada Planeta Tierra. 8 mil millones de seres humanos. ¿Habías pensado en algún momento en el pasado que íbamos llegar a llegar a este nivel de seres humanos interactuando simultáneamente en este planeta? Es impresionante. Yo creo que inclusive en este momento me parece muy difícil imaginarme esa cantidad de personas. O sea, creo que pocas veces tenemos esta perspectiva del mundo global, aunque vivimos en un mundo globalizado, siempre es bien complicado desde una perspectiva individual saberte parte de esa cantidad de personas. Creo que esto lo único que nos hace es reflexionar sobre lo que estamos haciendo ahora mismo y lo que está pasando con cada uno de esos tripulantes de esta gran nave y eso me da perfectamente el pie o la apertura para poder hablar sobre un tema que a mí y creo que a todos nos debe competir bastante. Hace 50 años, un grupo de amigos, porque eso es lo que ellos mismos han dicho y dijeron de sí mismos, se reunieron para hablar y crear un proyecto que después se convirtió en una publicación que se imprimió en 4 millones de copias en 36 idiomas diferentes, llamado Los Límites del Crecimiento. Este documento, investigación, libro, reporte, proyección del futuro, pues nace o se gesta gracias a algo llamado el Club de Roma. El Club de Roma es un think tank, uno de los más importantes a nivel global y uno de los más longevos, que estaba evidentemente desde su origen preocupado por lo que iba a pasar en el futuro. Preocupado y ocupado, porque no solo era como de, ay, ¿qué va a pasar? Sino todo el tiempo estaban llamando a investigadores, personas especialistas en diferentes temas para tener diferentes perspectivas y construir a partir de ellas diferentes proyectos, entre ellos este, de lo que se podría convertir el futuro o qué podría depararnos de acuerdo al crecimiento que se estaba comenzando a ver en aquel 1972. Este proyecto, cuando nace, si bien se gesta gracias al Club de Roma, se unen con el MIT, porque en ese momento el MIT era de una de las universidades que estaba trabajando en un modelo computacional que permitía hacer proyecciones a gran escala y pues decidieron unir lo que en ese momento era el poder del cómputo y me da mucha risa porque recientemente en una entrevista uno de los autores decía ese software que nosotros usamos hoy se ejecuta en cualquier computadora en un segundo, ¿no? Pero bueno, en ese entonces era tecnología nueva y se unen para crear este libro y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué hay en este libro? Este libro es famoso no solamente porque, ya lo dije, se imprimió en cuatro millones de copias, sino porque el mensaje que contenía estremeció a muchas personas a nivel global porque dejaba una fotografía clara sobre los diferentes escenarios que podrían ocurrir. En este documento hay 12 escenarios, básicamente. Seis de ellos hablan de un escenario, digamos, triste, en donde algo sale mal y en el siglo XXI ocurren estas fallas o estas cosas malas y colapsa, ¿no? Colapsa todo. Y los otros seis escenarios, pues, se abordaban desde un punto de vista mucho más optimistas, más positivos, donde la humanidad sí lograba mantener un cierto grado de bienestar durante este siglo XXI. Y, pues, creo que es muy buen momento de hablar de esto porque se cumplen 50 años y, si bien este libro o este documento ha tenido revisitas, la tuvo cuando cumplió 30 años, la tuvo cuando cumplieron 40 y ahora en el 50 aniversario, a mí lo que más me sigue estremeciendo del documento es que, si bien en ese momento la ciencia no era lo suficientemente avanzada como para elegir uno de esos escenarios, el libro o el documento hace mucho hincapié en, o sea, es como un llamado a la humanidad de, por favor, concéntrense en los escenarios positivos, en donde podemos hacer algo, en donde realmente tenemos agencias sobre el futuro y podemos cambiar el rumbo de las cosas y podemos evitar ese colapso que estamos viendo en los otros seis escenarios, ¿no? Y, pues, al día de hoy creo que tristemente y dicho por uno de los autores que valga la pena mencionarlos, los autores principales, si bien participaron muchas personas dentro de este proceso de investigación, los autores principales del libro original, The Limits to Growth o de los límites de crecimiento, fueron el matrimonio Meadows, Donela y Dennis Meadows. Donela, pues, ya nos acompaña en esta línea de tiempo, pero Dennis sí y, por supuesto, Dennis participó en esta reedición. También está Jorgen Renders, que también participa en esta reedición y William Behrens, que no participa en esta edición, pero ha participado en diferentes ensayos a lo largo del tiempo que han acompañado o dado continuidad a este proyecto. Entonces, ellos cuatro que dirigieron, digamos, que fueron los líderes de este proyecto, al día de hoy, por ejemplo, Jorgen Renders, lo he escuchado últimamente esta semana, justo para poder hacer esta recapitulación, y hay un pasaje o una parte, una charla, en donde él dice, llevo prácticamente toda mi vida intentando y trabajando en pos y a favor de que las personas volteen a ver la sustentabilidad, que volteen a ver que esto no es ilimitado, por el contrario, tenemos límites en todo sentido. Y dice, y soy ahora un hombre deprimido con una cara o una sonrisa en el rostro. Y esa dualidad de ser un hombre deprimido con una sonrisa en el rostro, creo que es mucho del sentir del cómo a veces en lo personal, yo en lo particular me siento porque por un lado me da tristeza y obviamente sí me deprime el saber que no estamos haciendo lo suficiente y que no hicimos lo suficiente y que a pesar de que este trabajo se crea hace 50 años advirtiendo lo que podría ocurrir, no hemos hecho lo suficiente. Y por otro lado, de repente encuentro estos destellos o estos chispazos de gente, no solamente como los que participaron en este trabajo, sino que se han sumado a lo largo de los años y que personas y organizaciones se han intentado movilizar para intentar cambiar el rumbo de las cosas. Eso me da un poco de fe, ¿no? Pero al final del día, regresando no a lo personal, sino a lo particular de este reporte, básicamente había cinco cosas que influían, había evidentemente, la primera publicación es muy larga, en lo particular a mí es un libro que me costó mucho trabajo porque no solo es lectura, viene acompañado de bastante material porque como todo esto se computó a través de un modelo, pues obviamente te explican los modelos, te hablan de números y cuesta un poco trabajo, pero al final, si tuviéramos que sintetizar o extraer y decantar la esencia de este libro, había cinco puntos que hacían que las cosas o colapsaran o nos salvaran. Y esto tenía que ver con, obviamente, la producción de bienes de consumo y alimentos, el sector agrícola, colapsando o no, dependiendo del escenario que estés revisando, el tema del crecimiento poblacional, el tema de la industrialización, por supuesto, llevada a estos límites y también la forma en la que los negocios estaban haciendo en ese momento, es decir, obviamente el sistema capital y todo esto son de las cosas que más se concentra el libro, aunque si bien, insisto, toma otras cosas en cuenta, pues estos son como las partes cruciales o esenciales. Y si hoy analizamos cómo estamos en eso, pues esta noticia que nos acaba de dar John, de que vamos a ser ocho billones de seres humanos, pues es parte de lo que, de acuerdo a este reporte, participa en el colapso de la humanidad o de la sociedad como la conocemos al día de hoy. Tampoco habla de una extinción total, pero sí habla de un momento catártico en el que ocurrirían cosas malas si no frenábamos esto. Cuando tuve mi primera aproximación a este libro, Fer, fue un antes y después. Lo trajiste a la casa y exploré todo lo que se había discutido y me fasciné por la postura de Meadows. También me imagino el momento de una mujer de ciencia tomando el escenario cuando no había escenario para mujeres, ¿no? Y dando este informe en donde nos advertía de un tema interesante para ellos, para ese momento. Recuerden que cuando el libro se hace, y esto es impulsado por el MIT que quería tener estos datos, la humanidad ya tenía dos décadas de venir dando un crecimiento, una aceleración, la gran aceleración como nosotros le llamamos a ese periodo. Después de la Segunda Guerra Mundial, vino un movimiento súper revolución industrial, súper capitalista, donde ponía en el centro la actividad económica por encima de todo. Y este libro justo proyecta qué pasaría en ese 70, en esa década de los 70s, si la tendencia continúa. Es decir, si las compañías siguen poniendo por encima el profit, por encima de todo y por debajo inclusive del medio ambiente o de vidas humanas. y dibujó esta realidad, esta fotografía de lo que podría salir mal si no comenzábamos en esos 70s a tomar acciones. A mí me deja triste, Fer, como tú mencionas, porque por un lado ya pasaron 50 años y al parecer todavía la gente sigue sin conocer el libro, sigue sin haber tomado referencia en él. Las compañías que en su momento se enteraron de este proyecto que son los grandes corporativos de la época de los 70s a los 90s, decidieron ignorar e inclusive comenzar una campaña de desprestigio contra este libro que se convirtió en un libro negro, un black book para todos ellos. Pero que ahora en esta década, en esta línea de tiempo, regresas o retomas eso que encontraron y dices, no aprendimos nada. Somos una especie que mira nada más nuestro propio interés y nuestro propio ombligo y no se entera que estamos en una nave en donde estamos consumiendo los recursos de esa nave y al ser tantos millones, ahora billones, perdón, de seres humanos, ocho billones, que son ocho mil millones de seres humanos, necesitamos todos comer, necesitamos todos vestir, todos los días hacemos desechos. Imagínate el problema en esta nave que tenemos ante estas decisiones que hemos tomado. Y eso me preocupa, porque evidentemente habla del mundo que sigue, del mundo que vamos a ser, del que vamos a enfrentar en esta década definitivamente y que ya comenzó, económicamente el sistema comenzó a quebrarse y ahora las respuestas están en estos libros del pasado, desde hace 50 años. Y qué bueno que lo mencionas porque algo que olvidé decir es que la proyección de este reporte no era solamente al día de hoy, era a 100 años. Entonces, de 1972 ellos proyectaban qué iba a ocurrir durante los próximos 100 años. Hoy en día, ahorita mismo, estamos a 50 años de los escenarios de 100 años que se habían planteado en ese momento. Y ha sido todo muy relativo sobre cuatro escenarios principales de los 12 que mencionaba porque en el primer o en uno de esos escenarios la población que hoy tenemos se ha expandido más o menos al ritmo de cuatro escenarios de límites de los negativos, digamos, de los seis escenarios negativos que había. En cuatro de esos escenarios la población estaba en el número que hoy está. O sea, es lo que quiero decir, a 50 años. Entonces, si bien este reporte era 100 años, llegamos antes ahí, es lo que les quiero decir. Llegamos antes de lo que se había calculado en ese primer reporte. Y después, si esto lo contrastamos con datos sobre las reservas combustibles fósiles en el suelo, por supuesto que han disminuido más por el uso intensivo del petróleo, del gas de carbón, más de lo que se había proyectado en ese momento también. Entonces, hay muchas cosas que se habían proyectado a 100 años y que comenzaron a ocurrir o están ocurriendo ahora mismo a 50 años del reporte. Y fíjate que esa validación, Fer, el año pasado, uno de los Big Four, KPMG, tomó el libro Límites de Crecimiento en un proyecto desarrollado por Gaia Harrington, que es una de las directoras de la compañía, y tomó el libro y lo comparó con los datos que hoy se tienen. porque si ese 1972, que prácticamente fue la fecha de publicación, pero se arrancó en los 70s, a inicios de los 70s la investigación promovida por el MIT, los datos que ellos tenían contra los datos que ahora tenemos, eso nos iba a dar un poco de entendimiento sobre si el libro había tenido validez o si todavía seguía siendo importante. Y lo que encontró fue que tiene total validez, inclusive en la investigación de KPMG sobre el libro, encontró un escenario que es el escenario con el cual ahora estamos parados todos, porque es el que se está cumpliendo prácticamente diseñado como una historia de una película. El primer escenario, el de business as usual. Business as usual, es el comportamiento actual que tienen hoy las compañías, lo que te han enseñado a ti en tus clases de negocios, lo que promueven las personas allá afuera, los directores, los CEOs sobre cómo hacer negocios en el planeta. Ese escenario de business as usual que está pasándonos tiene los siguientes cinco y diez años una fotografía bestial, horriblemente mala, donde ocurren cuatro cosas importantes. Primero, la población cae y no es porque se haya desacelerado el número de nacimientos, sino porque va a haber muertes y las muertes son masivas. Inclusive, la ola cae brutalmente. Es impresionante la caída en esta estadística de business as usual y en esa caída evidentemente mueren por tres razones. Uno, la falta de recursos, es decir, alimentos, ese es uno de los recursos que nos permiten la vida. Agua, otro de los recursos que permiten la vida y contaminación ambiental, que es esto lo que nos está pasando. Calentamiento global, cada vez menos agua, las tierras de cultivo comienzan a tener crisis hídricas. Ahora mismo en esta línea de tiempo las olas de calor que estamos atravesando están haciendo muchos estragos en el campo. China en este momento, en esta línea de tiempo, se están secando sus ríos. Hemos visto estas fotos europeas donde han venido estas rocas advertirnos que ellos ya atravesaron varias veces esos momentos y esa foto, Fer, de ese momento que en 1972 este libro nos hablaba hoy está pasando. Es decir, el futuro de ese 1972 ahora en la línea del tiempo del presente está pasándonos exactamente como lo calcularon. Y lo que hizo este estudio de KPMG es validar que estamos en un momento de emergencia planetaria. Sin embargo, no se siente la emergencia planetaria en ninguna de las acciones que los gobiernos o las compañías están haciendo en este momento. Por lo tanto, el escenario pesimista proyectado en el 72 pareciera que se va a cumplir. Creo que algo importante a resaltar es que pareciera que nos estamos cosiendo como esta pábula o esta historia sobre las ranas, ¿no? Que no sienten cuando se están quemando porque les van subiendo la temperatura lentamente. Sí. Siento que estamos ahí. O sea, como que sabemos que todo está colapsando pero hay algo que no nos permite accionar o como darle la relevancia adecuada y no estoy hablando como individuo sino como dices tú, John, desde las empresas gigantes. O sea, hoy veo, por ejemplo, el tema del agua y como todas estas embotelladoras pues tienen licencias de millones de metros cúbricos de agua y es como, o sea, ¿por qué no hicimos nada al respecto? Sucedió en Monterrey, ¿no? Una de las ciudades que perdimos en términos de recursos hídricos. Y lo que está pasando y lo que ha venido pasando también en Ciudad de México, en algunas delegaciones, etcétera. Entonces, al final a lo que voy con todo esto es, bueno, ¿qué hacemos o qué sigue? ¿no? Porque ya pusimos la fotografía. Bueno, pues se crea un nuevo libro que se llama Limits and Beyond que se lanza en este 2022 como parte de, pues no voy a decir que celebración, pero sí la conmemoración de los 50 años de Limits to Growth. Y algo que me gusta de esta edición es que, y ellos mismos lo reconocen, o sea, una de las cosas que dice Jorgen Renders es que quizás les faltó ser más claros, ¿no? O sea, como que mucha gente sí entró como, hubo como varias reacciones, gente que entró en pánico y dijo, no, es que este es el fin del mundo, ¿no? O sea, como que el libro narraba el fin del mundo y otros que de plano evidentemente no, fue como, qué bueno, y ya, ya no voy a estar para ese entonces o no me interesa, pero creo que algo que ellos mismos reconocen es, nos faltó hacer énfasis en que la gente o las personas que leyeran esto tenían que concentrarse en los escenarios positivos, ¿no? Entonces, en esta edición hay una parte, sobre todo, evidentemente, al final del libro que son dos capítulos que se dividen a su vez en secciones, ¿no? Podríamos llamarlo así. Uno es, en español sería nuevos lentes para un futuro diferente y habla, por ejemplo, algunos autores sobre cómo, cómo movernos del future shock o del shock del futuro hacia futuros resilientes y eso me gusta porque habla como de, ok, sí, es un shock recibir esta información y saber que estamos en el borde de esto que se marcaba en el primer reporte, pero también es como, no podemos quedarnos ahí con el pánico, ¿no? Cómo nos movemos hacia esta parte de futuros resilientes, esto ocurre a cargo de Sirka Hainonen que es quien escribe este capítulo, luego está, digo, hay varios pero voy a mencionarlos que a mí en lo particular me parecieron mucho más accionables en ese sentido, por ejemplo hay un autor que se llama Ji Hensheng que habla de la prosperidad en resiliencia que también me parece un capítulo bastante interesante, obviamente también hay una nueva perspectiva feminista y está también en este libro, sobre todo dándonos cuenta que todas las crisis llámese recesión, inflación, de hecho recientemente escribí al respecto en LinkedIn que afectan más a las mujeres, ¿no? o sea, de hecho incluso hoy hay fenómenos como Shiflation que es la conjunción de She que es ella y Flation que es de Inflation Shinflation habla justo del fenómeno de la inflación que se agudizan las mujeres o Shisesion lo mismo, ¿no? que es la recesión que afecta más a las mujeres, entonces esta perspectiva feminista que está acá del capítulo que aborda de oye cómo nos movemos de la ignorancia patriarcal hacia un colectivo de futuros con una perspectiva feminista también creo que es valiosísimo y al final hay un bloque que es como qué aprendimos y qué podemos hacer y habla de algunos puntos o pasos que tendríamos que dar para poder todavía hacer algo, ¿no? como darle un giro a esta nave que está a punto de estamparse en algo y como que cómo cambiamos ese rumbo me pareció bastante valioso porque además creo que lo que ha hecho muy bien este reporte o este trabajo es que se ha ido actualizando el contexto y me parece un gran ejemplo de lo que los futuros o la prospectiva intenta hacer o sea no es un tema de este es el fin del mundo y ya nos jodimos todos es un tema de siempre hay opciones siempre hay escenarios siempre hay acciones que podemos tomar para mover la aguja hacia otro lado y al final creo que cada vez se han ido agregando nuevas perspectivas nuevos autores no solamente occidentales sino también de Asia afroamericanos o afrodescendientes entonces creo que también eso me gusta no es un libro o un reporte que se ha estancado en lo que fue y a lo mejor ese contexto ya no se adecua pero lo que sí creo es que o sea lo que me queda a mí la duda o lo que me queda a mí en la mesa o el compromiso no sé cómo llamarlo es cómo hacemos que no solo la gente lo lea y se espante y diga ay qué miedo sino cómo hacemos que esto se vuelva accionable de cara a lo que hacemos en el día a día yo creo Fer y para aportar ese valor y por eso me siento desconfiado con esto es si evidentemente vamos como raza humana como habitantes como tripulantes de esta nave a un desastre total es inevitable por la falta de interés de todos en general pero a diferencia de ese 1970 a hoy sí han venido madurando cosas bien interesantes en la humanidad como alternativas por un lado todas estas discusiones sobre modelos circulares es una de las salidas interesantes que pudieran adoptar o pudiéramos adoptar de inmediato en tu vida y luego en las compañías y luego en los gobiernos y luego lograríamos culturalmente hacer algo importante por ahí las big companies vienen trabajando fuerte también en la creación y en la base de estos fundamentos o de las fundaciones de compañías que nacen con este ya conocimiento de circularidad y sobre todo también de equidad ambiental como un jugador dentro del modelo de negocio y eso me parece increíble y sin duda un tercero que pongo en la mesa viene todo un diseño de decrecimiento o de grow déjame pongo 30 segundos aquí no significa volverte más pobre no significa dejar de gastar no significa dejar de crear riqueza significa entender el sistema económico de otra forma en donde la industrialización el pensamiento de masividad no fue la solución y necesitamos hacer un menos consumo de pero con una mayor conciencia y utilidad de la misma de tal manera que pongo el ejemplo claro tú en la siguiente década ya no vas a comprar un auto o un teléfono móvil que es el ejemplo más claro un teléfono móvil cada dos años de hecho vas a comprar un teléfono móvil cada siete u ocho años significa que el tiempo de vida de tu dispositivo en lugar de tirarlo porque está diseñado con este tema de obsolescencia programada para que compres algo nuevo ahora va a extender su capacidad de vida y va a extender la capacidad de cambiar ciertos dispositivos de ese teléfono que lo siguen haciendo funcional de tal manera que la economía decrece en la velocidad de consumo que teníamos pero sigue muy viva y rica y aprovecha todos los recursos posibles en la creación de estos materiales o productos y servicios de tal manera que lo pongo en una síntesis modelo circular big companies big grow son soluciones interesantes al reto que está planteando este libro hace 50 años creo que por eso me gusta mucho el capítulo que mencionaba respecto a los a la prosperidad en resiliencia porque aborda cinco elementos o cinco puntos que creo que vale la pena mencionar habla de necesitamos cambiar el individualismo al colectivismo lo cual significa que estas ideas pues como de nacionalismo patriotismo o como verlo desde la manera individual pues no nos han ayudado entonces el colectivismo habla sobre sí respetar tu cultura tus raíces pero verlo como eres parte de estos ocho billones de mentes de personas que están aquí y asumirte como tal habla de la descentralización en lugar de la centralización incluso incluso en la centralización habla de cómo podemos comenzar con negociación para pasar de ahí a la descentralización habla de la polaridad versus la pluralidad que creo que ese es otro gran tema habla también de la suficiencia y de el consumo o sea y creo que es algo que me da mucho gusto leer porque es algo en lo que yo he estado pues pensando mucho y reflexionando al respecto sobre cuál es tu suficiente de hecho en la BCI o en Black Creative Intelligence yo escribí un artículo al respecto de qué significa la suficiencia qué significaba la suficiencia hace 50 años y qué significa ahora y cómo esto que decías tuyo no se trata de que ya no compres nada o que te vayas a vivir a una montaña simplemente es cuánto es suficiente no necesitas 80 pares de tenis a lo mejor solo necesitas dos y ese es tu suficiente entonces justo habla de eso de cómo cambiamos o sustituimos el consumo sin límite hacia la suficiencia y evidentemente habla ya de temas más profundos que tienen que ver con la población la salud el bienestar etcétera pero creo que estos puntos que acabo de mencionar pues son justo eso un punto de partida que si lo sumas Fer estos puntos que estás poniendo en la mesa junto con el episodio 185 de Grave Talks vayan a ese episodio 185 cuando hablamos de los objetivos de desarrollo interior en donde justamente hay un framework desarrollado para poder tener una aproximación al mundo que viene desde ti es decir desde tu relación contigo mismo desde la forma en la que piensas y desarrollas habilidades cognitivas desde la forma en cómo te relacionas con el entorno y el mundo desde la forma en la cual colaboras y desarrollas estas habilidades sociales y la quinta que es la forma en la cual actúas y diriges el cambio yo sí creo Fer y por eso la importancia de grabar estos podcast cada semana y de hablar de temas de creatividad y de innovación creo que la humanidad en una parte importante sigue dormida en términos de esa creatividad e innovación pero hay un grupo cada vez más creciente de personas que están despertando y contagiando a otros una velocidad y espero sea exponencial ante la urgencia y es a través de la creatividad y la innovación que creemos que muchas de las respuestas que estaban ya ahí dormidas gritándonos pero nadie estaba volteando a verlas van a resurgir las vamos a tomar las vamos a adaptar las vamos a mejorar gracias a esta velocidad creativa que tenemos como humanos yo sí creo que viene un desastre muy fuerte y ese desastre ocurre con un gran despertar al menos ya está ocurriendo todavía en una escala pequeña pero cuando estemos en ese momento de desastre esas ideas van a resurgir como respuestas importantes ante esto pues ya está quien quiera consultar este libro insisto se llama Limits and Beyond hablo del libro nuevo está editado por Hugo Bardi y Carlos Álvarez Pereira Carlos Álvarez Pereira es el actual vicepresidente del Club de Roma Hugo Bardi pertenece también al Club de Roma y él también es un gran prospectivista que de hecho abre él escribe la introducción y como nos cuenta un poco en el capítulo uno cómo nace el reporte por si no lo has leído no te preocupes a lo mejor no va a ser necesario porque esta gran introducción explica muy bien el primer reporte justo para hacer una conexión hacia este nuevo aunque si quieres también leer el primero pues evidentemente vale total la pena repito el primer reporte el original se llama Límites del Crecimiento está en español pero en inglés se llama The Limits to Growth y ahí están esos dos creo que son grandes tesoros que hoy debemos como dices tú John sacar del cofre y ponernos a trabajar al respecto Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Cada mes te traemos la reseña el análisis la crítica y discusión de uno de los libros de innovación negocios diseño creatividad plataforma y futuros seleccionados por Black Creative Intelligence te presentamos Bookshake libros que entran por tus oídos disponible en todas las plataformas en donde escuchas podcast Bookshake un podcast de Black Creative Intelligence estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Radar activamos el radar de tendencias de Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más llamó nuestra atención Radar en Creative Talks Podcast Fer y en paralelo a este libro del otro lado desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología eso no deja no ha parado no para de crear cosas asombrosas y de llevarnos a retarnos en otra postura distinta de cómo tenemos la vida déjame les platico de una cosa hay una empresa de biotecnología que es de Israel en donde pudieron desarrollar un experimento con embriones de ratones es decir lograron así como ocurrió la clonación hace 20 años Fer ahora pudieron crear un nuevo ratón a partir del esperma óvulos y matriz todo artificial y ese ratón llegó a la vida es decir el producto funcionó la compañía la compañía se llama Renewal Bio y es una compañía israelí y yo me topé esto por primera vez hace como 3-4 semanas de hecho lo publiqué en mi newsletter de traficante de ideas y una de las cosas que yo planteaba al respecto es ¿es este el inicio de la cosecha de embriones para poder despreocuparnos en un futuro de nuestra salud es decir te clonan como bien mencionas John hacen otro tú pero ese tú no va a vivir sino va a ser más bien un repositorio de órganos por si en algún momento a ti en el futuro te falla un riñón o te falla algo pues ya no tengas que luchar contra las listas de espera o la incompatibilidad del órgano sino este nuevo tú te cede ese órgano porque pues para eso está fabricado hay una película del 2005 de Scarlett Johansson y Ewan McGregor que se llama la isla ¿la viste? en donde ellos eran seres humanos que de alguna manera vivían en una una promesa de tierra subterránea en donde vivían como los rescatados del mundo catastrófico que había ocurrido arriba la historia que le contaban a esos seres humanos es que pues es que eran sobrevivientes y habían sido rescatados y que estaban siendo cultivados en ese lugar para luego llevarlos al único bastión de la tierra habitable por los humanos pero era casi como un ejercicio de lotería donde eran sorteados y te llevaban y luego descubres que ellos eran sintéticos y que habían sido creados porque sus verdaderos dueños que eran humanos del mundo real solo que ellos no sabían que había ese mundo ahí arriba habían pagado una compañía como de estas cualidades de biotecnología porque iban a ocupar un pedazo de sus órganos para depositarlo en el cliente original esa discusión evidentemente trajo todo un tema moral sobre hacia dónde va todo esto qué va a pasar con estas compañías de biotecnología evidentemente ahora experimentar dejando el terreno de los ratones y ahora comenzar a experimentar con humanos hay un debate fuerte que va a ocurrir en ese lugar sobre oye hasta dónde vamos a hacer esto sin embargo el primer ser vivo sintético ya está caminando en la tierra es un ratón y esta réplica de embriones o esta réplica de vida sintética que ya se logró ahora escalándola a un nivel pues industrial de humanos que podría desatar como una categoría de negocios en las siguientes tres o cuatro décadas ver es que esto evidentemente suena al intro de el mundo feliz de Aldous Huckley ¿no? justo esta industrialización de vida de crear a un ser humano de una forma sintética es decir no es solamente como ya lo que existe sobre la fecundación in vitro y eso sino estamos hablando de un embrión de ratón artificial creado a partir de células madre solo esta vez solo que esta vez lo que quieren hacer es hacerlo con células humanas es decir ya dejar los ratones en paz y comenzar a experimentar en humanos evidentemente la comunidad científica pues ya comenzó a cuestionar al respecto lo cual está muy bien porque si no lo cuestionamos pues estos se van a ir por la libre y van a decir bueno pues nadie dijo nada creo que aquí hay muchas cosas o sea y algo que me si no me sorprende pues que como que digo bueno confirma muchas de las cosas que creo es que siempre este tipo de proyectos se hacen en nombre de por un lado de la ciencia pero también en nombre de no es que esto va a traer mucho bienestar a las personas porque se van a salvar muchas vidas y etcétera y no dudo que eso pueda ocurrir pero también sabemos que esto puede traer consigo un montón de cosas y de escenarios catastróficos el entrevistaron al director ejecutivo de la compañía que es Rini Walbayo su nombre es Omri Amirav Drori y él literal hace esto este statement dice no quiero prometer demasiado ni asustar a la gente con la tecnología potencial pero el experimento es increíble y plantea el potencial de poder resolver problemas humanos evidentemente con estas preocupaciones éticas creando embriones humanos sintéticos donde sin pulmones sin corazón o sin cerebro pero son son digamos artefactos sustituibles para la calidad de vida humana y eso es es una foto es aquí inicia una discusión así como ocurrió la discusión hace 20 años cuando la clonación estaba ocurriendo y de repente ahora ya tienes esta compañía Rini Walbayo que es posible crear sintéticamente vida y ahora potenciada con tecnología de programación como CRISPR está ocurriendo hacia dónde van si unes todos estos puntos y los dejas madurar en las curvas de innovación hacia dos o tres décadas algo que me llamó la atención John perdón que te interrumpa es que Jacob Hanna que es quien dirige el experimento me dio como un poco de cringe dice la chaviza de como cuando le preguntaron este bueno pláticanos un poco del experimento como fue y dijo las réplicas de embriones no pudieron convertirse en ratones completamente formados y por lo tanto no eran reales eso me dio como o sea como que no eran reales o sea entiendo que no estén completamente formados pero son reales porque ella el mismo esta misma persona dijo tenían un corazón que late circulación sanguínea el comienzo de un cerebro un tubo neural un tracto intestinal y eso me llevó a pensar es que te va a catalogar o a clasificar como que eres real es como no nos estamos matando porque no es un humano real solamente es un repositorio que tiene estómago y corazón pero nada más ¿te acuerdas cuando a los seres humanos en el planeta les decían hijos de Dios es decir la procreación humana natural y orgánica como lo conocemos hoy llega un momento de la civilización donde son hijos del Dios pero hay otra humanidad que es creada sintéticamente entonces tú pides cualidades exacto exacto pareciera que ellos están más viéndolo como el mercado de la carne es como si dijera exacto es como si ah pues esta vaca ya no es vaca porque pues ya está estazada ya no tiene cabeza la creamos sin cabeza pero si respiraba ajá eso me da mucho miedo porque digo entonces ya desde ahora desde este primer experimento están utilizando ciertas palabras o ciertos conceptos de ah pues sí pero no era real que es irreal y ahí es donde viene el derecho a la vida que es vida que es estar vivo etcétera si de por sí hoy tenemos bastantes temas que resolver sobre el tema del aborto y hasta que semana de gestación etcétera ahora imagínate estos embriones creados en el laboratorio estás conectado a creative talks con fernanda rocha y john black fer y esto va para ti y para ti que estás escuchando este podcast porque te pasa lo mismo se ha descubierto en un trabajo súper interesante de neurociencia sobre todo liderado por antonio de laboratorio de motivación cerebro y comportamiento del instituto de cerebro de parís después de un análisis de un estudio importante descubrieron que pensar demasiado fer y disculpen por escuchar este podcast todos ustedes los hemos hecho pensar demasiado puede con el tiempo acumular toxinas en el cerebro y déjame te planteo un escenario imagínate uno de esos días donde has tenido que trabajar y pensar y resolver problemas todo el día y llegas en la noche tan agotado a tu casa o donde estás que te sientes en el sillón pides unas papas pides una hamburguesa una pizza y te pones a ver Netflix pero ya ni siquiera contenidos que te hagan pensar sino ya contenido basura que te va desintoxicando de todo ese estrés de pensamiento así fue como antonius dijo a ver aquí está pasando algo con el cerebro que necesitamos analizar estudiar y comenzaron con dos hipótesis la primera o el cerebro tiene algún recurso finito que se agota después de este procesamiento o pensamiento extremo que tienes o dos hay algún subproducto tóxico que se acumula en el cerebro mientras piensas así que en esencia el cerebro está regulando a la baja es decir te sientes agotado ya no puedes pensar más porque no tienes suficiente de ese algo que no se sabe qué es o que te provoca cierta cosa y evidentemente este estudio trabajó para llegar a una conclusión y la conclusión es esta después de medir un conjunto de transmisores que ellos fueron analizando y fueron respaldando la hipótesis de acumulación es decir el cerebro tu cerebro está regulando a la baja es decir te sientes cansado y por lo tanto ya no puedes pensar en otra cosa y te obliga a parar y recostarte o estar en el sillón para evitar una mayor acumulación en la corteza prefrontal lateral de ese químico tóxico que te provoca en mayoría es decir si tienes demasiados pensamientos y tu actividad neuronal es alta te puede provocar una crisis en los neurotransmisores excitasorios del cerebro entonces si pensar demasiado te genera toxinas negativas entonces ahora Fer con todo esto lo que recomiendo hasta este punto de la investigación científico es que una actividad diaria de alto pensamiento y ojo porque lo que sigue la humanidad es que vamos a utilizar cada vez más y más el cerebro humano más y más la capacidad creativa porque la otra la va a estar ejecutando los algoritmos y la inteligencia artificial y los robots y si esa actividad neuronal no la logramos regular de manera correcta y decir a ver en el día tienes 3 o 4 horas de procesamiento neuronal de alto nivel y luego tienes que decrecer para poderlo hacer descansar ese descubrimiento lo estamos teniendo hoy en el presente y este científico dice a veces comer papas fritas y mirar televisión o inclusive jugar videojuegos de bajo impacto no solo se sienten bien sino que a veces es correcto para la salud de tu cerebro sabes que esto nos lleva a cosas que hemos concluido en otros episodios y es todo en exceso puede provocarte un daño y yo estoy muy consciente de esto porque justo esta semana sin saber nada de esta información que agradezco que hayas traído al podcast yo he tenido como este colapso informativo porque por un lado estoy haciendo investigaciones para nuestros clientes sobre muchos temas porque hay un proyecto que involucra 12 categorías distintas temáticas entonces estoy viendo lo que está pasando en la industria 4.0 pero a veces también me toca ver la parte social pero a veces también me toca ver la parte de consumo etcétera comportamiento del consumidor entonces estoy como entrando y saliendo de diferentes casillas o de diferentes puntos temáticos y sobre todo los lunes que es el día que me dedico a eso es un día que termino agotadísima porque pues no es tan sencillo estar tan concentrado todo el tiempo en diferentes temas leyendo a profundidad porque ni siquiera es que pueda hacerlo superficialmente al contrario es el día en que tengo que profundizar leer por completo datos análisis estadísticas y si termino o sea si siento una disminución en mi performance del día a día a tal grado que en la tarde noche que ya terminó mis labores o sea yo ya me di cuenta que tengo que decirme a mí misma para o sea por un lado porque estás tan concentrado que se te van las horas y cuando ves eran las 8 de la mañana y luego ya son las 8 de la noche y por otro lado porque ya no puedo o sea estoy de verdad colapsando y algo que me ha ayudado sí efectivamente y que he hecho es jugar Cyberpunk 2077 aunque no creo que sea la mejor solución porque también te hace pensar un montón sí yo te veo y sí estás en un nivel de procesamiento altísimo sí yo creo que voy a jugar no sé como Mario Mario Kart que me gusta zombies contra plantas pero bueno sí al final lo que quiero decir y lo cuento obviamente a través de mi experiencia personal porque es de lo que sí puedo hablar porque es lo que estoy viviendo pero al final creo que sí todos y todas y lo hablábamos necesitamos quienes sobre todo estamos en la industria creativa obviamente todas las personas pero quienes nuestra principal herramienta de trabajo es el cerebro necesitamos hacer un balance y hablábamos de esto de creativos de alto rendimiento bueno qué significa y hasta dónde podremos hacerlo necesitamos tiempos de recuperación como lo hace un atleta por ejemplo y creo que eso es de las preguntas que vamos a ir resolviendo a lo largo de los episodios me queda claro Fer así que cuida tu máquina cuida este procesamiento humano que tienes y ese cerebro porque hay datos que nos están revelando que pensar demasiado o estar en este ritmo extremo como dice Fer es nocivo estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black y justamente para descomprimir todas las ideas que hemos platicado en esta edición de Creative Talks Podcast traemos algo artístico el proyecto se llama Sound of the Art está en el capítulo 3 y pido que imagines esto imagínate una gran esfera casi de 4 metros respecto a toda la altura que tiene esta esfera una esfera negra rodeada por 300 altavoces o bocinas y estas bocinas emiten un soundtrack o una banda sonora del mundo creada por inteligencia artificial pero alimentada por el sonido de todos los seres humanos que han entrado a la página soundoftheart.org y han cargado un sonido o un aplauso o un grito o algo algo sonoro y lo que hace la inteligencia artificial es que uno geolocaliza de donde viene ese sonido si tú lo haces desde México pues puedes agarrar una guitarra o aplaudir o con tu voz hacer algún tipo de sonido lo graba la plataforma lo procesa lo cataloga y la plataforma entiende si esto es un sonido grave agudo cuánto duró qué tipo de contexto sonoro tiene etcétera y con base en el procesamiento artificial crea una banda sonora que va sonando en estas 300 altavoces me parece un proyecto que mezcla justamente hardware y software dos de las cosas que hemos venido explicando en estos últimos años desde BlackBot en donde el hardware son estas bocinas físicas esta esfera gigante que tú visualmente puedes ver pero el software es todo lo que está ocurriendo tecnológicamente detrás y cómo se convierte en algoritmos un sonido que gracias a la inteligencia artificial ahora logra tejer para crear una sinfonía el proyecto me parece totalmente disruptivo ahora mismo está en la exposición de Milán la exposición 23 en colaboración con Google Arts and Culture para esta exposición y con este fascinante artista que se llama Yuri Suzuki que ha venido prácticamente los últimos 10 años de su vida trabajando en esta exploración de sonidos entre la creatividad humana y la creatividad artificial si quieres visitar el proyecto te repito la página y perdón por estar pronunciando sound es sound sound of the earth punto o erg esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Feri con esto llegamos al final de las Creative Talks Podcast en una edición súper intensa y súper fuerte en términos de procesamiento cerebral pero para que se compense y siguiendo lo que encontraste sobre este estudio de no pensar tanto o no pensar tan intensamente vamos a cerrar con este tema o esta noticia sobre cómo Capture Records pues ha firmado un contrato con un rapero virtual de hecho este rapero forma parte de nuestro reporte de 10 influencers sintéticos que deberías conocer lo cual me alegra porque sí este era uno de los personajes se llama Mecha y Mecha es lo que ya hemos hablado acá un influencer sintético es decir no existe está hecho a través de computadora y algoritmos que al final del día crean a este personaje y pues es importante mencionarlo porque nos guste o no y aunque podamos estar en contra de que estos de hecho el otro día encontraba una muy buena crítica de los influencers sintéticos pero aunque estemos en contra pues no podemos negar que está pasando y que el que una compañía de esta índole haya contratado a un rapero virtual pues ya nos dice que esto está ocurriendo queramos o no yo encuentro varias cosas que están unidas por un lado este artista visual virtual no este sintético o y doru como hemos platicado en varias veces como podríamos definirlo está creciendo en tiktok o sea él tiene mil millones de vistas en tiktok es una celebridad de hecho en tiktok es la celebridad artificial más importante de la plataforma hoy y eso es mucho que decir y todo el movimiento que está ocurriendo en tiktok ya no nació en twitter ya no nació en instagram ya no está en snap ni en otra plataforma está en tiktok ha subido una única canción que se llama florida water florida florida que es como como su su éxito pero él tiene un serio problema y es donde ahorita pongo la discusión de esto si bien logró atraer toda la atención por ser esta mezcla virtual y crear esta vida sintética los temas la agenda que él tiene pues claro es hip hopero es rapero son temas de violencia son temas de racismo son temas de explotación etcétera o sea la verdad es que esos temas son cancelables el día de hoy en esta línea del tiempo y aunque capital records logró firmar con el fer una vez que firmaron este acuerdo para trabajar en todo el álbum que se iba a grabar vino una presión muy importante de personas que no están de acuerdo con lo que meca viene hablando y difundiendo a tal punto que capital records dio un paso atrás y dijo híjole creo que voy a tener que cancelar déjame pongo en la mesa la importancia de capital records es una de las compañías o de las disqueras más antiguas de la historia y de la industria discográfica circularon artistas como Katy Perry Paul McCartney The Beach Boys The Eagles o los Beastie Boys es decir es una disquera que trae una postura interesante en los temas de una historia importante y de repente al ser este su primer artista virtual firmado en la historia de la compañía lo único que no analizaron fue el contexto de contenido y valor real que culturalmente estaba representando aunque representara un gran negocio para capital records el otro lado de crítica es oye pero culturalmente que estamos promoviendo y decidieron darse un paso para atrás lo cual también habla de la primera ruptura de contrato virtual que hay con un ser sintético o idoro y eso me tiene muy entretenido la conversación está ocurriendo ahora mismo es decir mientras estamos grabando en esta línea de tiempo va a seguir evolucionando y nos deja el antecedente de lo que pudiera ocurrir con el futuro del arte creada de forma sintética o artificial gracias a la inteligencia artificial y lo que podría ocurrir con estas compañías humanas y es que también creo que hay otro tercer elemento que no has mencionado que es la persona que está detrás de este proyecto o sea creo que también ahí hay una línea muy delgada que parece borrar a este tercer jugador pero es muy importante mencionarlo porque al final de Lía la persona que creó a Meca que además vale la pena mencionar que viene del mundo de los videojuegos lo cual se nota cuando crea este personaje pues tiene su intención era darle como una cara negra digital al mundo porque muchos de los influencers sintéticos que existían en ese momento pues eran blancos como Miquela o otros que ya hemos hablado por lo tanto como que su razón la raíz y su origen de nacimiento de este personaje fue justo eso un concepto que Jason Farham exploró profundamente y que incluso este bueno ha hablado mucho al respecto entonces al final lo que quiero decir con esto es yo creo que Capitol Records lo que tiene que hacer a partir de ahora es obviamente estudiar y analizar qué onda con el contexto pero también mucha gente he leído que se queja porque dice bueno estamos cancelando a este influencer virtual pero qué pasa con el resto de los raperos reales que están hablando de estos temas entonces ahí hay una línea muy delgada y creo que hay muchos jugadores alrededor que se tiene que comenzar a hablar porque al final del día este personaje tiene la voz de un humano la letra los acordes el tempo y lo demás que sustentan su música es lo que está basado en inteligencia artificial pero la voz es humana entonces ahí es como de quién y hasta dónde pertenecen las responsabilidades y alcances de esta firma de contratos que nos parece fascinante y un poco exploramos esta conversación sobre creatividad artificial y creatividad humana y esta intersección de lo que iba a ocurrir justamente ante el nacimiento de plataformas como Dolly está en el episodio 188 de Creative Talks Podcast así que dense una vuelta también en ese episodio para disfrutar el debate que tuvimos al respecto pues ya está llegamos al fin de Creative Talks Podcast y que creen Fernanda Rocha sigue sin confirmar la fecha pero si va a ocurrir ¿verdad Fer? pero se dan cuenta como John se exime de toda responsabilidad no, si es mi responsabilidad yo pudiera estar haciendo algo exacto entonces no me eches la bolita no, pero quien se ha comprometido en este micrófono si ha sido tú sí lo que sí les puedo decir es que va a ocurrir entre la tercera y cuarta semana de septiembre exacto después del grito después del grito esto es hay una fecha tentativa ahora que es el 22 de septiembre pero ya la confirmaremos porque estamos viendo el tema del venue es decir el lugar donde se va a llevar a cabo pero si ya cada vez estamos más cerca de la fecha final lo que les puedo anticipar ahora es que es entre la segunda perdón la tercera y cuarta semana de septiembre son muy pocos lugares es decir no va a ser como llegar a un antro y caben 10 mil personas no podemos hacerlo ¿en qué antro caben 10 mil personas? en el estadio azteca ese no es un antro es un antro que se pone a ver fútbol Fer bueno van a ser muy pocas entradas y si vamos a avisar claramente cómo obtenerlas porque el objetivo es poder conocernos y poder disfrutar y grabar una edición en vivo de Crave Talks con todos ustedes entonces eso va a ser súper interesante y nunca lo habíamos hecho antes y creo que llegó la hora de hacerlo por este festejo de los 200 episodios búsquenos en todos los proyectos alternativos que tenemos yo tengo algo que se llama Plataforma Podcast en todas las plataformas y los que me están siguiendo en LinkedIn han empezado a ver que semanalmente estoy subiendo un video de algo que se llama Bitácora donde en 15 minutos abordo un tema que en ese momento está siendo trending para mí que estoy analizando y que puedo explicar lo que está pasando y lo que podría pasar en temas de impacto de vida modelo de negocio etcétera estamos haciendo bueno en mi caso no olviden seguirme en mi newsletter de traficante de ideas y sobre todo también suscribirse al newsletter de Blackpot que se llama Cápsula está disponible en Substack les vamos a dejar los enlaces o si prefieren en LinkedIn pues listo muchas gracias por llegar hasta acá en esta edición de Creative Talks Podcast yo soy John Black yo soy Fernanda Rocha y como siempre nos vemos en el futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot Black School y Black Bull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presenta